La selección mexicana se verá nuevamente las caras con Holanda en una Copa del Mundo. Después de la victoria que consiguió ante Croacia, el tri calificó a octavos de final en la segunda posición del grupo A y tendrá enfrente a la naranja mecánica, duelo que se realizará el próximo domingo. Será el sexto enfrentamiento entre ambas selecciones, cinco fueron en amistosos y uno en justa mundialista. Este último se dio en Francia 1998. El choque concluyó con empate a dos. La primera vez que se vieron las caras fue en 1960 y el tricolor se impuso 3-1. En 1961 nuevamente México salió grosso 2-1. Los últimos tres choques de preparación los ganaron los holandeses en 1998 3-2, en el 2006 2-1 y en el 2010 con el mismo marcador. Holanda llega con marcha perfecta octavos de final con tres victorias al hilo ante España, Australia y Chile, mientras que México le pegó a Camerún y Croacia, además de igualar con Brasil. En apariencia la naranja mecánica aparece como la favorita, aunque el tri puede dar la campanada.